¿Por qué ir al Pirineo en invierno? Quizá os hagáis esta pregunta. La respuesta es sencilla. La naturaleza muestra la cara más blanca y más mágica de las montañas. Esta magia hipnotiza a Ana Salvador, una de las riders más carismáticas de nuestro país, y al guía de alta montaña Félix Aznar, que siguen con su instinto explorador y consiguen conquistar dos lugares inhóspitos del Pirineo de Huesca. Soy de Panticosa, toda la vida he vivido aquí. Desde niño he estado vinculado a la nieve, de diferentes maneras. He aprendido en la estación de esquí, pero siempre me ha llamado la atención lo que hay fuera. Siempre he tenido la inquietud de ir a buscar esas cimas, esos sitios que me proporcionaban una sensación de disfrute, una sensación diferente de la que podía vivir en la estación de esquí. Entonces, bueno, soy una persona vinculada totalmente a la montaña. Mi vida es la montaña. Ana Salvador es un habitante de la tierra de Huescas, de un pueblecito que está a la entrada del Valle de Tena. Y bueno, pues me dedico profesionalmente a la nieve hace muchos años. Siempre pensaba que donde había nieve se podía esquiar. Fui aumentando el grado de pendiente, un poco esas caras norte que te ponen en situación, te generan una tensión, entras en la actividad, tienes que salir de ella y bueno, pues realmente ese tipo de esquí me gusta. Es lo que realmente me llena. Anita, dos días de esquí, ¿preparada? Sí, 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 ¿qué vamos a hacer? Venga, va. ¿Elijo yo uno y luego eliges tú otro día o qué? Eso es, me parece perfecto. Venga, va, pues yo escojo un día de esquí alpinismo. Vale. Venga, pues podríamos ir a la zona de Peñatelera, Pirineo de Huesca, tenemos aquí condiciones buenas seguro. Venga, compro. Terreno de aventura, agreste, interesante. Nos va a molar, nuestro rollo total. Y un segundo día, pues podríamos hacer una zona más de esquí para la amplia, ¿no? Vale, más de bajar, disfrutar y buscar a ver si encontramos unos giros buenos. Eso es. Venga, perfecto. Un pico escuellas, zona de la ripera, podría estar bien. Venga, genial. Un sitio muy local, ¿no? Sí, zonas locales, zonas escondidas que seguro no encontramos gente. Venga, estupendo, ahí vamos. Seguro que aquí en casa, Valle de Tena, Pirineo de Huesca, encontramos buenas zonas de esquí, seguro. Seguro, ahí vamos. La actividad que hacemos hoy va a ser la ascensión al Pico de las Escuellas, que está entre el Valle de Genefrito y el Valle de la Ripera. Más o menos aparcaremos los coches al lado de la carretera, a unos 1.300 metros de altura. Tenemos que recorrer una pista, que será una hora y media de portear esquís más o menos, y luego nos ponemos esquís y comienza la ascensión real. Subimos a la entrada del dedo Genefrito y desde ahí nos desviamos a la derecha, orientaciones norte, para poco a poco ir ganando la cima. Es una actividad preciosa, que nos deja mucho esquí, palas muy amplias, donde se puede esquiar, soltar, disfrutar y además muy visible, ¿no? Porque se ve todo el valle desde este monte. Aquí, como veis, son los restos de una avalancha antigua, una avalancha vieja, fue una avalancha de un deslizamiento basal. Se produce, bueno, las primeras nevadas fueron muy grandes, no había una base estable todavía, cayó todo en esta zona, que es todo hierba, lo que hay por debajo. Con lo cual, después del episodio de nevadas entró lluvia, la nieve ganó mucho peso y finalmente se deslizó. Hemos visto muchos episodios de este estilo, muchas avalanchas de este estilo este año. Me gusta descubrir rincones mágicos porque de esa manera cada día es diferente. Me gusta salir de la monotonía, de la montaña, explorar la incertidumbre del que me voy a encontrar. Ana Salvador me une su pasión por surfear montañas. Yo a Ana le conozco desde hace muchos años. Ella es de Viesca, al final somos prácticamente del mismo valle, ¿no? Pero sobre todo me une la visión que tiene ella de la montaña. Me encanta lo que busca, me encanta la esencia que busca en cada actividad. Me encanta cómo surfea, me da una sensación de seguridad el estar con ella, de verla estable en la montaña, de verla pegada al terreno. Y me encanta compartir bajadas con ella, siempre me lo paso muy bien. Me gusta descubrir rincones mágicos y rincones diferentes, ya que igual vemos como el Pirineo de Viesca pequeño, pero en realidad es todo un mundo por explorar. Y hay muchísimos rincones, obviamente, que no conocemos, un montón de ascensos nuevos. Y bueno, me gusta que cada día sea diferente, me gusta la aventura, me gusta explorar. Tengo curiosidad por seguir descubriendo mi tierra, el Pirineo de Viesca, y que es infinito y que nunca se acaba. Mi huesca es tu huesca. Ha sido un acierto total. O sea, hemos encontrado nieve muy buena en la cima. Sí que es cierto, las partes más bajas, debido al rehielo, siguen muy duras. Es indispensable el crampón y las cuchillas. Pero en la parte de arriba hemos encontrado polvo. La canal somital también estaba en muy buenas condiciones para esquiarla. Hemos podido poner esquís desde la cima y bien, nos lo hemos pasado muy bien. Valoro la actividad de hoy con un 10. Hacía días que no salía a la montaña con Félix. Y hemos aprovechado a charrar en las aproximaciones, a ponernos el día, a reírnos, a disfrutar del mejor esquí, de hacer una actividad chulísima en un sitio recóndito del Pirineo de Viesca. Bueno, un día de estos que te vuelves a casa con un sonrisón.